hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo os traigo un par de airdrops los he querido juntar porque uno de ellos sinceramente yo no lo voy a hacer os recomendaría que os lo penséis bastante antes de hacerlo os explicaré cuáles son los requisitos y demás el otro sí que lo haría es un airdrop que lleva bastante tiempo pero yo no lo había hecho me lo ha pasado un compañero de criptom me lo ha pasado iván os dejaré el enlace en la descripción por si os queréis unir a criptom ahí pues hay aparte de entradas en spot también copy trading y demás y después algo que estoy viendo en los últimos vídeos es que ni siquiera llegamos a los 100 me gustas a ver por favor señores creo que el contenido que estoy trayendo es de muy buena calidad y voy a seguir trayendo airdrops así que por favor unidos al chat de telegram que es gratuito darle me gusta al vídeo que es gratuito compartirlo activar las notificaciones para que lleguen más y nada empezamos ya con el vídeo vale pues ya estamos aquí en el primer airdrop que sería este de quick swap y se trata de un airdrop bastante interesante son 100k en el token quick que es el token que utilizan token de recompensa en quick swap y quick swap es un dex es un protocolo de liquidez concentrada y también tiene farming convencional del cual yo ya os he hablado en el canal por tanto uno de los requisitos que es haber hecho 10 swaps previamente seguramente que muchos de vosotros sí que lo vais a cumplir esto más que un airdrop es una especie de patrocinio con esta wallet con cyper d y bueno hasta aquí todo bien vale porque las condiciones son que van a ser elegibles las mil primeras personas que apliquen para este airdrop y después los siguientes pues sí que no lo recibirán vale aquí nos explica un poquito que es cyper d que es una billetera de una compañía que está en eeuu esta billetera es para utilizar tanto en android como en ios y después de la nos comentan que ellos han participado en dar cobertura a ciertas compañías importantes como airbnb coinbase stripe open si y muchas otras podemos participar en este airdrop en los días que van del 19 al 23 de octubre vale así que os estoy publicando todavía esto en tiempo y hasta aquí pues todo bonito el problema viene con el tema de la elegibilidad vale y es que aquí pues por un lado si tenemos que haber hecho por lo menos 10 swaps dentro de quick swap antes del 17 de octubre de 2022 hasta aquí pues igual no había problema sobre todo para aquellos que sois fieles del canal si no os habéis suscrito al canal pues mira si estabais pendientes de este airdrop os lo habéis perdido así que suscribiros al canal lo vuelvo a repetir voy a ser un poco pesado pero es que si no veo que la cosa baja muchísimo después es necesario tener esta billetera y el problema es que para tener esta billetera y cumplir al mismo tiempo el primer requisito pues vamos a tener que restaurar nuestra fase semilla de polygon en esta billetera por tanto pues ya está siendo un hándicap muy grande muy grande a la hora de optar a este airdrop y por tanto yo no lo voy a hacer aquí tenemos los pasos explicados es muy sencillo nos tenemos que descargar la billetera de cyberdi a nuestro teléfono móvil ya sea ios o sea android y tenemos que importar la wallet para ser elegidos por este criterio vale no sé exactamente si hay que importar la frase semilla en sí o se utiliza otro criterio pero no sé a mí no me gusta no estoy diciendo que esta gente a lo mejor pues que no sean una compañía segura pero hemos visto hackeos en bloques hemos visto hackeos en protocolos seguros y no me cabe duda de que ellos son los primeros interesados que no quieren que los hackeen pero esto puede pasar vale pero bueno si vosotros queréis asumir este riesgo que sepáis que está ahí os voy a dejar todos los enlaces en la descripción vale y no vais a tener ningún problema y después tenemos que navegar aquí a quick swap a cyberdi dentro de la aplicación y tenemos que utilizar la wallet para hacer un swap en quick swap y después pues recibiremos la transacción el 25 de octubre a las 11.59 post meridian UTC que aquí en españa sería un poquito más tarde no tiene más ciencia es muy sencillo y en principio como estáis viendo es un post que ha publicado quick swap oficial es decir que han publicado el propio de ex así que es bastante seguro dentro lo que cabe pero tener en cuenta ese hándicap bastante grande que os estoy comentando vale si queréis pues probar a instalar la billetera a ver cómo le importa a ver si os hace más gracia yo no lo voy a hacer pero bueno creo que estoy en la obligación de deciros lo y a cada uno que tome la decisión que crea conveniente siguiente airdrop y en este sí que lo vamos a hacer de principio a fin necesitamos tener meta más necesitamos tener la billetera de kepler no voy a parar ni una cosa ni otra tenéis en el canal un montón de tutoriales en los cuales os explico cómo instalar una cosa u otra no tiene ninguna ciencia ahora aquí tenemos las reglas que simplemente pulsamos sobre ellas y nos aparece y nos dice pues que van a distribuir para aquellos que participen en la faucet una serie de tokens en forma de cava para la test net de cava 11 vale por tanto no todos van a ser elegibles que lo sepáis también vale y las fechas son esto ha empezado el 28 de septiembre de 2022 y estará funcionando hasta que se lance la mainet que no sé exactamente cuándo se va a lanzar si queréis estar informados aquí tenéis el twitter de cava en el cual pues podéis ver esta información así que voy a cerrar esto y se van a distribuir por lo que ve aquí 15 mil dólares que no es que sea mucho pero bueno está bastante bien vale bueno pues vamos a empezar y lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí a nuestra billetera de kepler aquí vamos a seleccionar en este caso cava cogemos copiamos la billetera la pegamos le damos aquí a que no soy un robot le damos a submit y pues ya le damos aquí a test vale se nos abre una ventana a mayores y le damos a conectar nuestra wallet en este caso pues le voy a dar a kepler wallet le doy aquí a aprobar le doy aquí a aceptar otra vez a aprobar y ya estaría vale lo dejamos por ahí y ahora nos venimos aquí a la faute se me abre otra ventana y en este caso pues voy a hacer exactamente lo mismo voy a pegar aquí mi billetera y le digo que soy humano aunque a veces tengo dudas y ahora selecciono conejos de juguetes vale pues ya estaría creo que sí le doy aquí a verificar y le doy a request tokens en este caso pues me está dando un error y no me está dejando hacer esto así que lo vuelvo a intentar y como ya sabéis siempre que intento hacer este tipo de historias se alinean los astros y empiezan a fallar estas cosas pero bueno es básicamente esto vale bueno aparte de esto que más tenemos que hacer vale pues nos tenemos que venir aquí a este protocolo y le damos a start earning aquí tendríamos que tener algo de liquidez cosa que yo no tengo y le daríamos a supply le damos aquí a recibir fondos de la testnet pero me va a dar el mismo error porque básicamente es lo mismo así que no lo voy a poder hacer en este momento antes lo he hecho hace 10 minutos y funcionaba y ahora que intento enseñaros lo no funciona siempre la ley de murphy vale lo mismo no lo vuelvo a intentar más esto sería muy sencillo simplemente le dais aquí a supply confirmáis con vuestra billetera de kepler y después si queréis pues podéis reclamar ahí recompensas podéis hacer vídeo no tiene demasiada ciencia es bastante sencillo no tiene demasiada historia y tendríamos completado este paso después otro requisito que vamos a cumplir pues simplemente le damos aquí abajo y pulsamos aquí sobre supply en las stable coins le voy a dar por ejemplo a usb de aquí a supply y me dice que necesito una billetera compatible con decir un virtual machine así que tengo aquí meta más y añado esta testnet le doy aquí a cambiar de red le digo que entendido y ya estaría vale me conecto en este caso me voy a cambiar la word me conecto aquí a meta más le doy a siguiente pulso sobre conectar le doy aquí a agregar token y ya estaría que puedo hacer por ejemplo para introducir aquí quito monedas en forma de bus de bueno pues me vengo aquí arriba y por ejemplo le doy aquí a swap vale intercambiaría mis cava bien si queremos seguir interactuando con el protocolo lo cual yo considero pues bastante interesante pues yo sería participar pues mismo aquí con meta más que introduciendo liquidez en forma de usb para ello pues es bastante fácil es decir tenemos que hacer exactamente lo mismo vale tenemos que venirnos aquí a lo que es la fauce y aquí tenemos que seleccionar meta más no podemos seleccionar kepler seleccionamos aquí meta más ahora cogemos copiamos nuestra dirección de billetera en este caso sería esta de aquí pegamos y le decimos que somos humanos y completamos el captcha tampoco tiene demasiada más historia aquí pues volvemos a introducir conejitos de mentira le damos a verificar y pedimos los tokens que vuelve otra vez a dar error y bueno esperemos que cuando lo tengáis que hacer vosotros ya no esté dando este error que haría yo después bueno pues vendría y con esa liquidez pues se depositaría aquí le daría supply y los enviaría para en este caso como no tengo no puedo hacerlo que más podemos hacer bueno pues podemos hacer swaps podemos montar pools podemos irnos a la gobernanza aquí a la votación para ver si hay algún tipo de propuesta y en este caso puedes votar a ver sinceramente no creo que sea necesario hacer todas estas cosas yo creo que simplemente con reclamar los tokens y utilizarlos ahí simplemente para hacer una especie de staking sería más que suficiente pero bueno ya que estamos pues vamos a intentar tener las mayores posibilidades y bueno hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado con esto de las test nets siempre así es decir siempre está habiendo errores y sobre todo hay errores cuando yo estoy grabando el vídeo pero bueno así tenerlo en cuenta revisarlo de vez en cuando a lo mejor cuando vosotros lo vayáis a hacer ya no está donde error no lo sé o hay alguna alternativa a través de la cual pues se puedan recibir estos tokens yo he estado buscando y no he encontrado otra faucet que funcionara pero si vosotros tenéis alguna que esté funcionando o si hay algún error en lo que he hecho pues ya sabéis dejarlo en los comentarios y si os ha gustado el vídeo pues darle me gusta compartirlo suscribirse al canal activar las notificaciones unidos a telegram y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos y